Let's kill this love 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 a empezar a limar, vamos a limar faldones en esta ocasión va a ser en recto, aquí disculpen el desenfoque, recuerden que para limar eso hay una papa al momento de enfocarme en lo que es la cámara, pero trato de hacer mi mejor esfuerzo para que ustedes puedan apreciar pues mejor lo que es el limado aquí le dimos limado a faldones y apunta, después vamos a dar una limada sobre la superficie pues como se dice como en envolvente, algo así vamos a darle muy bien en toda la base de la uña, parejito chicas de lado a lado para evitar dejar pozos y que nuestra base nos quede lo más pues bonita y más estructurada, verdad y aquí vamos a empezar a dar pulido vamos a pulir muy bien la zona con este spongy que es de la marca de fantasy, creo que es la de fantasy neos este me gusta porque traes dos lados con uno quitas rayas y con el otro terminas de pulir para darle terminado, o sea como que te pules un poquito más aquí, quitamos filos, es muy importante de puntas y faldones y aquí ya vamos a empezar a limpiar lo que es esta uña vamos a limpiar primero con el bledo así seco después coloco por debajo aplico el alcohol y después vuelvo a sacudir lo que es la base de la uña y tanto como la base de la uña como mi guante para evitar que me quede en polvo vean como quedó el lápice la punta todo el grosor quedó perfecto esta uña chicas y como así quedaron todas después en dos de las uñas que vamos a estar aquí viendo vamos a aplicar unos cristales en rose gold vamos a estar aplicando en área de cutícula más grande, más pequeño para darle una vista mejor a este diseño y pues que creen chicas espero que les guste mucho este diseño espero que les agrade espero que lo lleguen a recrear y si así es mis chicas pues compártanmelo denle un super mega like a este diseño chicas recuerden que para hacer un trabajo escultural es un poquito más difícil que trabajar con el tip también recuerden que uno se lleva su tiempo aquí editando los videos haciéndolos para traerles a ustedes a mostrar un video un diseño para que ustedes puedan agarrar alguna idea no quiero decir que puedan agarrar todo el diseño en sí pero pueden agarrar una idea de los videos o diseños que yo les paso a mostrar aquí pues en el canal ¿verdad? entonces denle un super mega like si les gustó un dislike si no les gustó déjenme sus comentarios que tal les pareció pueden hacer o recrear este diseño cuando gusten en el largo que deseen en la punta que deseen y como ustedes quieran quitarle o ponerle lo que ustedes quieran mis chicas así que también déjenme en los comentarios que más quieren ver estas esculturales me las estuvieron pidiendo también aquí en el canal en el video de ayer me lo estuvieron pidiendo aquí en el canal entonces yo por eso traté de subirles este video vamos a estar viendo esculturales en uña larga corta y mediana pero este por lo pronto en este día les paso a mostrar este recuerden que en la noche a las 8 de la noche 8 8 8 5 8 10 empieza el en vivo chicas para que se den al pendiente no se lo pierdan recuerden dar de cenar en sus casas a sus esposos acostar a sus niños para que estemos al pendiente del en vivo verdad aquí vean como es que hemos finalizado y como quedó brillosito lo que es la uña chicas también recuerda suscribirte si no estás suscrito y es la primera vez que ves un video mío te invito a que te suscribas y le des un clip a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo subo un video eso es muy importante y recuerden compartir estos trabajos para que más gente los pueda llegar a recrear o más gente se ayude con algo de lo que yo les pueda mostrar aquí en los videos chicas bueno pues ya casi les voy a mostrar el resultado final este también que más les puedo decir mis chicas pues ya les invité que se suscribieran váyanse a la página de Facebook el día de ayer estuve haciendo un en vivo ahí medio corto váyanse para allá también porque recuerden que de repente estamos haciendo los en vivos y pues aquí ya más adelante les voy a mostrar lo que es el resultado final esperando que a ustedes les haya gustado bastante tanto como a mí este diseño la verdad me gustó bastante es un diseño muy elegante a la vez muy de temporada pues para este otoño invierno entonces pues espero que ahí les haya gustado la idea y pues este también recuerden seguirme por Instagram en la descripción del video estará lo que es el enlace y seguirme por la nueva página que les estuve siguiendo la fanpage algo así se llama para estar en las transmisiones y recuerden que el lunes miércoles y viernes están las transmisiones aquí en el YouTube a partir de las 8 de la noche este es el diseño así es como quedó a mí me gustó bastante esperando que tan menos se les haya gustado esperando que se hayan divertido un poco o que hayan aprendido algo de este diseño en este video y pues yo que les puedo decir muchas bendiciones por tanto apoyo que me han estado dando a este canal por tanta gente que se ha estado uniendo a este canal por todas aquellas mis chicas que comparten los videos que les trato yo de subir a diario y por cada uno de sus likes que le han estado dando a estos trabajos y pues sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo video y Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez